En las Naciones Unidas el presidente de Ecuador, Rafael Correa, habló de sus relaciones con Colombia y dijo que éstas se resolverán en derecho luego de dos demandas presentadas ante las instancias internacionales. Nosotros no bombardeamos traicioneramente a países de amigos, acudimos al orden jurídico internacional. Correa dijo que en la demanda presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se acusa a Colombia de una ejecución extrasumarial en el caso del ecuatoriano Franklin Arizayan quien se encontraba en el campamento de Raúl Reyes. Ese ecuatoriano no murió en el bombardeo, murió de siete culatazos en la nuca. Correa también anunció una demanda contra el diario The Wall Street Journal por un artículo de esta semana en el que la periodista María Estasia O'Grady denuncia sus nexos con la FARC con base en los documentos hallados en el computador de Reyes. En Nueva York, Gilbert Vega, Noticias RCN. La captura del exministro de Defensa colombiano fue de ese país en el que murieron 25 personas, incluyendo un ecuatoriano. Por haber ordenado y coordinado el ataque del primero de marzo del año pasado al campamento de las FARC donde cayó Raúl Reyes, el juez primero de sucumbidos de Ecuador, Daniel Méndez ordenó la captura del exministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Según el fiscal ecuatoriano, Carlos Jiménez, en contra del exministro existe suficiente material probatorio para procesarlo por la violación del derecho a la vida, es decir, por la muerte de 25 personas que estaban con el líder guerrillero y que cayeron durante el ataque, entre ellos Franky Naizalia, ciudadano del vecino país. Durante la audiencia realizada hoy en Nueva Lonja, capital de sucumbidos, Santos estuvo representado por un abogado de oficio, Walter Lombeida, quien rechazó la decisión del juez, pues a su consideración no existen pruebas, sino solo recortes de prensa. Pero según la fiscalía, también existen informes de organismos internacionales como la OEA y de derechos humanos, así como de las fuerzas militares y de policía tanto de Colombia como de Ecuador. Hoy en Estados Unidos, el presidente Álvaro Uribe rechazó la decisión de la justicia ecuatoriana. El gobierno de Colombia no permitirá que toquen al ministro Santos. En igual sentido, se pronunció el ministro del Interior, Fabio Valencia Cosio. El juez es obvio que está limitándose en su función, que no tiene razón de ser en la decisión que ha tomado, y Colombia pues hoy ante, acudirá ante los organismos internacionales que sean necesarios para desvirtuar esa situación. Las relaciones diplomáticas de Colombia con Ecuador dejaron de existir cuando el entonces ministro Juan Manuel Santos anunció que durante la operación Fénix había muerto el segundo hombre de las FARC, Raúl Reyes. Tras el ataque, el gobierno ecuatoriano acusó al colombiano de haber violado su soberanía nacional y rompió relaciones en espera de que su homólogo colombiano reconozca tanto la violación de la soberanía como la muerte e indemnización de Frankie Naizalia, quien según reportes de las autoridades colombianas, era militante de las FARC. Ya se los conoció un juez ecuatoriano en contra del ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos por el bombardeo al campamento de Raúl Reyes y la muerte de 26 personas. En Colombia no fue bien recibida la orden de captura que emitió un juez ecuatoriano contra el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos por la muerte de más de 25 personas en el bombardeo en territorio ecuatoriano a un campamento de las FARC en el que murió Raúl Reyes. He recibido la noticia de un juez del extranjero la decisión en contra del ministro Santos. El gobierno de Colombia no permitirá que toquen al ministro Santos. Dicen que la diplomacia no se debe judicializar. Cundicializarlas en sí mismas me parece que va mucho en contra de las posibilidades de encontrarle una serie de soluciones lógicas a un tema entre dos países hermanos. La medida fue catalogada como otro punto de quiebre para las relaciones entre Bogotá y Quito. Es un verdadero disparate de orden jurídico, respetando por supuesto las decisiones internas de cada país y por supuesto de los jueces. Afirman que la orden de captura no podrá hacerse efectiva. Está equivocada y errónea la medida tomada por el juez del vecino país ecuatoriano. El juez ecuatoriano acusa al exministro de asesinato, ya que durante el bombardeo murió el ciudadano de ese país, Franklin Aizaya, por lo que el presidente Rafael Correa también demandó a Colombia ante la Corte Penal Internacional. ¡Vamos a la ciencia! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!